Tendencias Toledo es una iniciativa editorial continuadora de la revista Tendencias, que ya se publicó hace décadas. Tiene un planteamiento diferente y una concepción novedosa. Sus creadores quieren llegar tanto a los lectores más eruditos como al resto de toledanistas y amantes de la historia y la literatura. Vamos a hacer una revista que sea asequible para el gran público, no necesariamente entendido en la materia. Queremos que cada número sea un paseo didáctico y ameno por la historia de Toledo, por las historias, porque yo creo que Tendencias, más que una revista de historia, es una revista de historias. Su objetivo principal es contar un Toledo de forma divulgativa, rigurosa, abordando tanto la historia que remite al pasado más lejano como la que nos acerca al momento más reciente. La provincia realmente llama la atención. En un momento en el que parece que ya las revistas, a la vieja usanza, sin color y esto, pues parece que están... Pues este diseño y esta calidad de imágenes, de grabados que aparecen ilustrando la revista, creo que es una seña de identidad fundamental que va a servir para identificar bien Tendencias Toledo. Un proyecto que además se une la valentía de este grupo de personas que quieren mostrar la otra cara de Toledo más histórico y patrimonial. Además de historia, además tenemos... Además de historia, además tenemos...